Hoy vamos a sumergirnos en algo increíblemente emocionante. ¿Cómo puedes usar la inteligencia artificial para ganar dinero en el trading? En los próximos minutos te voy a mostrar cómo la IA puede transformar tu manera de operar en los mercados financieros. Si alguna vez has sentido que el trading es descomplicado o abrumador, este vídeo es para ti. Vamos a desglosar los conceptos básicos, mostrarte ejemplos prácticos y al final te ofreceré una sorpresa que no te querrás perder. Así que quédate hasta el final, no te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. ¡Empecemos! El trading implica un alto riesgo de perder tu capital. Cualquier información proporcionada será únicamente con fines informativos y en ningún caso suponen asesoramiento profesional. Hola a todos, bienvenidos a Código Trading. Vamos a empezar contándote por qué la inteligencia artificial está revolucionando el mundo del trading. Hace unas semanas descubrí cómo ChatGPT puede ayudarte a crear bots de trading personalizados para MetaTrader 4 sin necesidad de ser un programador experto. Eso ya te lo enseñé hace unas semanas. Esto significa que puedes aprovechar el potencial de la IA para automatizar tus estrategias de trading, simplificando todo el proceso asociado. Las personas suelen pensar que crear un bot de trading es sólo para expertos en tecnología. Pero eso no es cierto. Hoy en día, con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, puedes crear bots que analizan el mercado, toman decisiones de compra y venta y ejecutan operaciones automáticamente. Voy a abordar tres conceptos clave que necesitas entender para empezar a usar ChatGPT en la creación de bots de trading para MetaTrader 4. El primer concepto es la automatización de estrategias. ChatGPT te permite programar tus reglas de trading, o sea que tú tengas una estrategia con tus propias reglas y pedirle que te cree un bot. Así que puedes programar tus reglas de trading para que ejecute automáticamente dentro de MetaTrader un bot, eliminando la parte emocional del proceso y asegurando que siga tu plan al pie de la letra. Entonces aquí entra en juego un super prom. Realicé un vídeo este lunes pasado donde precisamente te enseñaba cómo con tus parámetros de estrategia le puedes decir a ChatGPT pues que te haga tu plan operativo y a partir de ahí después puedes crear un bot o muchas otras opciones. Puedes ver este vídeo del super prom si te interesa en el link que te dejo aquí en pantalla. Así que la IA puede ayudarte a optimizar los parámetros de tu estrategia de trading ajustando variables como las medias móviles, los niveles de RSI o muchos otros indicadores o estrategias de lenguaje del precio. Además hay otra parte que es el monitoreo y adaptación. Un bot de trading basado en IA te permite monitorear el mercado en tiempo real y adaptarte a las condiciones cambiantes asegurando que tu estrategia sigue siendo efectiva en diferentes escenarios del mercado. Como mínimo poder testear y optimizar en muchas fases del mercado. Mira, lo mejor es que nos vayamos a compartir pantalla, así que te muestro mi ordenador aquí donde te muestro cómo puedes implementar estos conceptos a la práctica utilizando ChatGPT y MetaTrader. Primero vamos a ver cómo automatizar una estrategia de trading basada con la ayuda de ChatGPT. Así que pasamos a hacer un ejemplo simple basado en indicadores técnicos como puede ser el RSI y la media móvil. Vamos a programar a través de ChatGPT para que nos ayude a escribir el código de MQL4. ¿Qué vamos a hacer? Pues utilizaré precisamente el SuperProm que hicimos el lunes. Así que este vídeo vendría a ser la continuación del vídeo del lunes. Si quieres tener el SuperProm es tan simple como ir al link que tienes en la descripción debajo del vídeo y también te lo dejaré en pantalla. Y poniendo aquí tu nombre completo y el correo electrónico tendrás acceso a el SuperProm. Te llegará a tu email. Entonces este es el SuperProm. Aquí está explicado toda la parte más tutorial. El SuperProm y aquí hay un ejemplo concreto. Entonces vamos a partir de este ejemplo concreto y se lo ponemos a ChatGPT. Pero añadiré un programa adicional. Programa esta estrategia para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4. Si le pongo este Prom adicional, no solo le estoy explicando mi estrategia que es Hola ChatGPT, esto es el SuperProm. Quiero crear una estrategia de trading personalizada. Aquí tienes los detalles. No estoy entrando en los detalles de cómo va el SuperProm porque ya lo hicimos el vídeo del lunes. Mercado, Forex, temporalidad, una hora, niveles de riesgo, moderado, capital inicial, mil dólares, indicadores que usamos, condiciones de entrada, de salida, gestión de riesgo, etc. Entonces él aquí nos ha creado ya todo el código de este bot. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues una vez le hemos pedido a ChatGPT que nos genere el código para la estrategia que queremos, pues el siguiente paso ya es poner este código copiado, he pulsado, perdón, aquí, copiar código y ir a MetaTrader. Dentro de MetaTrader, para poner un bot, un código de programación, tenemos que abrir aquí arriba, donde en herramientas, editor metacotes lenguaje. Entonces aquí le decimos un nuevo bot, asesor experto, y aquí le pondríamos pues SuperPromptBot. Y siguiente, siguiente y finalizar. Aquí se nos ha abierto un nuevo bot, lo que hacemos es borrar todo esto y pegar el que nos ha dado ChatGPT, que es este de aquí, y pulsar en compilar. Entonces nos dice que hay cerro errores, cerro warnings, por lo tanto, en principio es un bot funcional y una vez compilado ya el siguiente paso es probarlo en el probador de estrategias, que sería aquí. Si ahora pulsamos no nos saldrá, ah mira, sí, nos sale ya aquí, SuperProm porque hemos compilado, SuperPromBot. Y este es el AllBot, el Prom, que hemos creado para MetaTrader 4, en este caso, con una estrategia totalmente personalizada, porque la clave con este SuperProm es que tú le dices la estrategia que quieres. Lógicamente le das todos los parámetros. Si después quisieras aprovechar la potencia de ChatGPT para pedirle que te ayude a mejorar la estrategia o cualquier cosa, pero al final la parte más interesante de mejora de estrategias, no tendríamos que poner los parámetros que queremos, la parte más interesante es hacerla en el propio MetaTrader, ya que el propio MetaTrader nos permite optimizar de forma muy potente. Aquí tenemos Forex una hora, o sea, euro, dólar, por ejemplo, que es Forex, aquí en lugar de 5 minutos, una hora, y, claro, hay cosas como el horario que hemos dicho, tal, notas que prefiero evitar operar durante anuncios económicos importantes. Esto es un ejemplo, no significa que sea una estrategia que tenga nada especial. Entonces, en las propiedades del experto, capital inicial, mil dólares, y ahora ya lanzaríamos el bot para ver cómo va. Esta solo es la primera fase, que es una estrategia personalizada y crear el código de programación para ponerlo en MetaTrader, pero aquí es donde va solo el 20-30% del trabajo, después está la parte superimportante de optimización, de la estrategia, etc. Entonces, aquí vemos que de momento dice que ya ha acabado haciendo todo un año de backtest, pero no se ha dado ninguna entrada con las condiciones que nosotros le hemos dado. Aquí podríamos mirar primero de tirar más atrás, irnos, bueno, es un poco exagerado, ir a 2020, por ejemplo, desde el año, uy, ahí me lié, no, sí, sí, podemos hacer 2020, porque al final tampoco son tantos años. Así, tenemos este periodo. Si ahí tampoco nos da ninguna entrada, pues ya empezaríamos a ver qué pasa, qué sucede en este bot, si no funciona porque está mal programado, porque no lo hemos especificado bien, o tendríamos que ver si visualmente, realmente, en la estrategia que hemos puesto no se dan entradas, porque a lo mejor le damos unos parámetros que nunca hay entrada, ahí se tendría que valorar todo. Para todo ello, ya sería cuestión de, si quieres dar un paso más y tener acceso al curso de trading con ChatGPT donde puedes hacer trading pues usando la inteligencia artificial y si estás listo pues para esta revolución del trading con IA, puedes acceder a este link y entrar al curso. Aquí puedes ver un ejemplo de un bot de trading, el último que hemos creado, con un capital de 1000 dólares, pasa a 11.271 de beneficio en 5 años, con un drawdown que es sobre el 6%, y todo lo que incluye el curso, iniciación al trading, estrategias de trading, bots de trading, optimización de bots, esta parte es súper importante que es lo que vendría ahora, configurar los bots en vivo, todas estas partes, claro, son cosas que ya no toco en los vídeos de YouTube, en YouTube hacemos una pincelada de la fase inicial de los bots y mira que ahora mismo te sales solo por 297 teniendo un valor de más de 2657. Así que en el link puedes tomar el curso, aquí puedes ver las opiniones en TruthPilot de nuestros estudiantes y más motivos para inscribirte. Tienes el link en pantalla y también en la descripción. Y bien, si te ha gustado este vídeo puedes darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. No te olvides de visitar también la Academia Código Trading.com Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!